Hola que tal amigos de pausa de los dos minutos yo soy Daniel Velasco y seguimos aquí con el análisis de los equipos que estuvieron el año pasado en los playoffs es momento de hablar de los Houston Texans el equipo que sin duda alguna fue la revelación el año pasado al quedarse con el título divisional de la división sur en la conferencia americana y que pues tuviera a dos de las sensaciones de la temporada tanto novato ofensivo como novato defensivo del año en las figuras de CJ Stroud el coreback de este equipo y en el Ed Rusher el señor Will Anderson dos novatos que sin duda alguna dieron mucho pero mucho de qué hablar CJ Stroud proveniente de la universidad de Ohio State Will Anderson de la universidad de Alabama y que pues este año tienen a los Texans en misión Super Bowl sí así como lo han escuchado ustedes esta será sin duda alguna la meta que tendrá este este equipo que además tiene el talento suficiente tanto con jugadores jóvenes como en las adiciones que hizo en la agencia libre y bueno evidentemente también algunos de los de los novatos en el draft no pero vayamos poco a poco hay que recordar que el año pasado este equipo terminó con una marca de 10 victorias a cambio de 7 derrotas habían empezado de forma un tanto titubeante la temporada con solamente dos victorias perdón en los primeros cinco partidos pero poco a poco empezaron a encontrar consistencia por ahí de la mitad de la temporada y cerraron con tres victorias en los últimos cuatro partidos lo cual les abrió sin duda alguna la puerta para que lograran consolidarse en la cima de la división sur de la conferencia americana quedarse con ese con ese título divisional y por lo tanto meterse hasta los playoffs los Texans pues han sin duda aumentado sus bonos para conseguir repetir esa hazaña y es que en la agencia libre se hicieron de los servicios del señor Daniel Hunter uno de los mejores cazacabezas como se diría en el largote del fútbol americano quien el año pasado acumuló más de 15 capturas de coreback y que justamente emparejado con el señor Will Anderson que ya decíamos que fue la sensación el año pasado llevándose el novato defensivo definitivamente tienen una defensiva que será una de las más interesantes la próxima temporada además de por sí mejoró bastante con la llegada de Demico Ryan como head coach quien el año pasado también hacía su debut en esa en esa posición el día de hoy ya se ve un equipo perfectamente estructurado a nivel defensivo y que con algunas pequeñas adiciones sin duda alguna dará mucho pero mucho de qué hablar por si esto fuera poco también han hecho algunas inversiones del lado ofensivo y es que de ese lado también hicieron un trade por el señor Stefan Dix procedente de los Bills de Búfalo pues para darle todavía más herramientas a CJ Stroud quien luciera bastante bastante impresionante el año pasado y que con esta adición sin duda alguna se busca potencializar las capacidades de para lanzar que tiene este coreback por otro lado también en algunas adiciones ya hablando de cuestiones de draft se trajeron al corner de el equipo de Georgia de la Universidad de Georgia Camar y Lassiter en la segunda ronda porque hay que recordar que justamente producto de este trade por Stefan Dix los Texans perdieron ese ese esa primera ronda y que pues de alguna manera tienen ya ahora esta estas nuevas adiciones para potencializar tanto su ataque como como su defensa que les ofrece el calendario a los Texans para este año pues inician su temporada visitando a los Colts de Indianapolis en la semana 2 reciben a los Bears visitan a los Vikings en la semana 3 después reciben a los Jaguars en la semana 4 reciben a los Bills en la semana 5 tienen dos visitas consecutivas en la semana 6 y 7 a Nueva Inglaterra y a Green Bay posteriormente en la semana 8 reciben a los Colts visitan a los Jets en la semana 9 reciben a los Leones de Detroit en la semana 10 visitan a los Cowboys en la semana 11 en la semana 12 reciben a los Titans en la semana 13 visitan a los Jaguars y tienen su descanso hasta la semana 14 ya bastante avanzada la temporada en la semana 15 reciben a los Dolphins visitan a los Chips en la semana 16 reciben a los Ravens en la semana 17 y visitan a los Titans en la semana 18 para cerrar justamente su temporada en lo que será bastante bastante interesante y es que tienen algunos de los partidos clave los que se podrían considerar de los rivales más complicados los tienen en casa lo cual sin duda alguna podría abrir la puerta para que nuevamente puedan hacerse con el título divisional y es que hablando ya de escenarios en un escenario en un escenario optimista este equipo no solamente tendría la posibilidad de repetir esa marca de 10 y 7 sino que podría incluso terminar con una marca de tal vez hasta 12 victorias o incluso hasta 13 victorias a cambio de 4 derrotas solamente en un escenario demasiado optimista lo cual pues definitivamente los colocaría como el campeón de esa división y ya con esa marca estarían probablemente peleando por ser el mejor equipo de toda la conferencia los pondría muy cerca de llegar o tener las posibilidades de llegar incluso al Super Bowl ya que con esa marca prácticamente estarían asegurando tener todos los playoffs en casa lo cual les abriría sin duda alguna las posibilidades para llegar por lo menos hasta la final de conferencia pero bueno hablando eso en un escenario altamente optimista en un escenario quizá un poco más realista creo que este equipo repite esa marca de 10 victorias a cambio de 7 derrotas tal vez 11 y 6 lo cual los pondría prácticamente peleando al 2x2 la misma y garantizándoles casi de forma totalmente absoluta un lugar en los playoffs por lo menos como Comodín pero bueno siempre existe la posibilidad de que las cosas no salgan como uno espera y que esta misión Super Bowl termine fracasando pues el escenario pesimista para este equipo de los Texans sería 8 victorias a cambio de 9 derrotas 9 victorias a cambio de 8 derrotas por ahí así tampoco veo un colapso absoluto de este equipo pero sí creo que el hecho de que sea el segundo año para CJ Stroud va a permitir a los equipos tener un mejor escauteo de su quarterback lo cual obviamente complicará más algunos de los partidos los Texans puedan tener algunos tropiezos en partidos que probablemente no contaban pero vaya sin duda alguna este es un equipo al que hay que ponerle muchísima muchísima atención es un equipo que va a dar de qué hablar no solo este año sino en años futuros y hay que tenerlo en cuenta porque al menos talento y capacidad tiene como para cumplir esta misión Super Bowl pero ustedes amigos díganos qué es lo que opinan recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales darle clic a la campanita suscribirse al canal para estar pendientes de todas de todo el contenido que tenemos y que tendremos ya una vez entrada la temporada en todas nuestras redes sociales estamos como pausa de los dos minutos en YouTube, Instagram, Facebook, en fin cuídense mucho amigos yo soy Daniel Velasco y nos vemos la próxima y y y Gracias por ver el video.